Enrique Iglesias A mi como que Pero el tipo No le gusta hablar español Entonces yo me dijo Ok, we speak english acá We speak english Empezó a hablarme de 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 la canción Travesurin que le gustó mi historia O sea, él estudió mi historia Yo que yo fui un cantante de La Vieja Guardia me tuve mi caída Mis malos pasos, mis cosas malas que me pasaron, me fui para Colombia, trabajé y saqué la música nueva que saqué para el mundo y él dijo, o sea, estoy enamorado de tu historia, me gusta lo que te está pasando a ti y me encanta la música que estás sacando, estás escribiendo cosas que la gente se puede identificar, me encanta de dónde sacarte la palabra travesura, esa palabra yo la escucho desde niño y nunca se me hubiera ocurrido sacarle una canción y yo le dije, no Enrique, en verdad no hay mucha estrategia ahí, fue lo que rimó, quería darte una historia más interesante Enrique, pero I can't do it yet, dude, come on, dude, dude, come on, dude, entonces, hablamos como hasta las 4 de la mañana y él me dijo, Nicky, yo quiero hacer algo contra el sur, ¿cuántas veces te dios tú? Dude, dude, así era cada 3 segundos, era dude, me dijo, Nicky, dude, yo quiero, yo quiero hacer el tema de travesuras, hacer como un remix o algo de travesuras y ya el tema llevaba mucho tiempo y le dije, papi, la verdad, yo no veo eso como una muy buena idea, yo le dije, dude, lo que tú digas, yo le dije, te voy a dar otro tema que tengo que voy a sacar para que lo escuche y él se enamoró de la canción que fue El Perdón, él me dijo, quiero meterle, yo me fui a chicanear por ahí, como dicen en Colombia, yo me fui por allá, yo me dijo, a mí, Enrique, va a salir conmigo, un tema, tú sabes, pues esos son los amigos míos, tú sabes, Enrique, esta gente, estamos, we go way back, we go way back. Enrique grabó conmigo, la canción salió y hasta el sol de hoy estamos aquí.